Ya tenemos dos resultados importantes, un par de sanciones que tienen que ver con atmósfera y recibos. Más de 40 visitas de inspección que nuestros inspectores están realizando dentro de la refinería con presencia desde este mes en 24-7, es decir, 24 horas del día, 7 días de la semana. Aún, bueno, desde el mes de marzo ya estábamos con la presencia aquí en Salamanca y particularmente en la refinería de aquí del regulado. Y pues obviamente el refuerzo ha sido principalmente en el último mes de este año. Sí, ya se han impuesto dos sanciones económicas de las ocho órdenes de inspección. Una fue el año pasado en el mes de octubre y la otra en el mes de diciembre, las cuales, digamos, se notificaron al regulado en el mes de abril y mayo y ahorita están, digamos, en tribunales en la discusión sobre la procedencia de estas. Y se está amparando del pago de estas sanciones. Y adicionalmente, en tanto se llevan los procesos administrativos de los alegatos que se tendrán que discutir en tribunales, nosotros entre el 12 y 15 de julio hicimos una verificación del cumplimiento, dos órdenes de inspección más, para verificar el cumplimiento de unas medidas correctivas. Esto es que dentro de la sanción va el proceso administrativo y adicionalmente estamos verificando el cumplimiento de estas medidas correctivas que tendrá que atender independientemente de la sanción. Sí, efectivamente tiene tiempos para atenderlos, tiene que elaborar programas y de las más relevantes, diría yo, es su depósito de residuos peligrosos que está a una distancia fuera de norma, digamos, de algunas oficinas administrativas. Entonces, ahorita estamos, digamos, valorando el resultado de estas dos últimas órdenes de inspección que fueron la segunda semana de julio y les estaremos notificando al regulado sobre el resultado de las mismas. Se le tiene que dar un programa de acuerdo al tipo de medida correctiva que se le estableció, pero seguramente no tendrá que rebasar de unos 90 días. Estamos trabajando dentro de nuestro ámbito de competencia que básicamente es la integridad de las personas, del medio ambiente en sector hidrocarburos y donde estamos precisamente aquí enfrente es en procesos industriales. Es decir, que nuestra competencia es verificar esta integridad del personal que está alrededor de esta refinería, de que el medio ambiente, digamos lo que estamos respirando, la cuestión de las emisiones a la atmósfera y que puntualmente esté cumpliendo con lo que está establecido en las normas vigentes. Realmente se llevaron a cabo algunas visitas de la inspección, como tal no se llevaron a cabo los estudios y obviamente lo que hemos estado haciendo son inspecciones a la refinería. Los estudios como tal no existen, sin embargo, lo que se hizo fueron monitoreos, sin embargo, estudios como tal, los cinco estudios que se han estado mencionando, no existen. Lo que sí existe son órdenes de inspección en materia de atmósfera y bueno, se han estado dando los resultados, estos en las ocho órdenes que ya había comentado. El resultado son algunos incumplimientos, decía yo, se emitieron en cada una de las sanciones seis medidas correctivas, básicamente tiene que ver con la gestión de los residuos peligrosos, con la documentación en bitácoras de lo que se tiene de emisiones, el tipo, la cantidad de emisiones y eso es lo que estamos nosotros valorando para imponer o solicitar el cumplimiento de las medidas correctivas. Creo que fue alguna interpretación de lo que estuvimos haciendo, algunas visitas, como le comento, lo único que tenemos nosotros es de órdenes de inspección formales, donde se le avisa al regulado, donde entramos, somos recibidos y llevamos junto con ellos la diligencia. Fuera de eso, digamos que nosotros no tenemos algún procedimiento formal. ¿Y de las multas que estamos hablando, de cuántas tienden? En conjunto son del orden de los seis millones de pesos y obviamente en el momento en que éstas sean pagadas por el regulado, nosotros puntualmente les vendremos a informar aquí y las condiciones en que se dieron.